¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sí, realmente desde el comienzo intentamos poner en agenda la pediatría. Si bien yo estoy en el momento con un grupo de asesores, soy pediatra, infectóloga y expresidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría y trabajo activamente en la Comité Nacional de Infectología de nuestra sociedad. Así que siempre es muy clara la importancia de poner en la agenda a los chicos, que costó mucho poder hacerlo. ¿Y por qué, doctora, cree usted que no está dentro de la agenda esta prioridad? Porque da la sensación de que siempre está por debajo de algún otro tema importante, porque todavía hoy estamos discutiendo si vuelve la presencialidad. No está garantizado y menos con gremios que se manifiestan casi en contra de esa posibilidad. Sí, es muy importante entender que tanto los docentes como pediatras somos las voces de los chicos. Y me parece que es muy importante para poder tener consenso, ¿no es cierto?, que es lo más importante en este momento, tratar de entender juntos la realidad. Me parece que hay que entender la infección en pediatría. La infección por SARS-CoV-2 en pediatría es leve o bien asintomática, porque los chicos en general tienen pocos receptores en la vía alta y hacen cuantos más leves y con menor carga viral. Eso implica que la escuela no es un vehículo de transmisión. Y no lo fue acá cuando empezamos con alguna presencialidad en algunas jurisdicciones, ni tampoco lo ha sido en el hemisferio norte. Concretamente Europa, que son una de las experiencias más importantes. En general, uno cierra escuelas con situaciones epidemiológicas totalmente descontroladas. Pero si uno tiene una situación epidemiológica controlada, como es la nuestra actualmente, es totalmente viable la apertura y la presencialidad. Por supuesto, con las consideraciones actuales, con los protocolos pertinentes, nadie va a abrir una escuela de la misma forma del 2019, pero con burbuja, con distanciamiento, con arquitectura acorde, con buena ventilación, con todo lo que aprendimos a hacer. Incluso, les recuerdo que el Consejo Federal de Educación, ya esto lo aprobó claramente en el mes de agosto, las formas y los protocolos. Así que no es nada nuevo, es simplemente poner en ejecución lo que ya se ha venido trabajando. Gracias. Gracias.